Hola, ¿cómo te va? Hoy vamos a hablar acerca de un nuevo tratamiento, que es un tratamiento absolutamente revolucionario, que es el trasplante de microbiota. La medicina avanza, hay gente que dice que la medicina cambia. Yo digo que no, que cambiar puede ser para bien o para mal. La medicina siempre avanza. Pensemos, por ejemplo, cuando se descubrió la penicilina en 1930 y pico, recién se comenzó a utilizar a partir de 1950 y antes de la existencia de la penicilina, la mayoría de las infecciones bacterianas eran mortales. Muchas heridas podían generar infecciones mortales, es decir, que la mortalidad desde que aparecieron los antibióticos ha disminuido muchísimo. Los beneficios que han generado los antibióticos en el mundo han sido incontables. Con la aparición de los antibióticos aparecen los efectos adversos, pero por supuesto siempre son más los beneficios que los perjuicios. Dentro de los perjuicios de los antibióticos es que apareció la resistencia bacteriana y aparecieron algunas enfermedades provocadas por los antibióticos, como por ejemplo la colitis membranosa. Cuando un paciente ha utilizado antibióticos de amplio espectro durante mucho tiempo, luego puede generar una diarrea severa con muchísima lesión del intestino llamada colitis pseudomembranosa, que está provocada por una bacteria llamada Clostridium difficile. A un paciente se le dan antibióticos de amplio espectro, esto le genera una alteración en la microbiota, aumentan bacterias agresivas y se produce una nueva enfermedad que nuevamente se trata con antibióticos, lo cual es un contrasentido que una enfermedad producida por antibióticos se trate con antibióticos. Bueno, actualmente, sobre todo a partir de las infecciones por Clostridium difficile, se ha desarrollado un tratamiento que es el trasplante de microbiota. Si la colitis pseudomembranosa está provocada por una alteración de la microbiota, que es lo que antiguamente se llamaba flora intestinal por haber tomado antibióticos, es decir, los antibióticos que tenían como función curar una infección, matar bacterias que están produciendo una infección, también destruyeron bacterias normales en nuestro intestino. Entonces, yo puedo pensar que si la enfermedad está producida porque se alteró mi flora intestinal, yo tendría que aportarle a ese paciente flora intestinal. Esto se hace hace muchísimo tiempo, mediante alimentos fermentados, mediante alimentos con el agregado de lactobacillus, bifidobacterias. Hoy en día existen fórmulas lácteas que tienen las mismas bifidobacterias que tiene el pecho materno, como por ejemplo toda la línea de fórmulas Nutribaby, pero en el caso de la colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile, no es suficiente la cantidad de probióticos que podemos aportar a partir de los alimentos, por lo cual se ha desarrollado el trasplante de microbiota. ¿Dónde está la microbiota? En el intestino, mezclado con la materia fecal. Entonces, a un pariente sano que no ha tomado antibióticos, que no ha tomado corticoides, que tiene una determinada dieta, se le saca materia fecal, se la filtra, se la purifica, se la coloca en un enema y a través de un enema, al paciente enfermo de Clostridium difficile, se le coloca ese trasplante de microbiota, es decir, trasplante de materia fecal. Y se sabe hoy en día que el tratamiento con mejor evolución para la colitis pseudomembranosa es el trasplante de microbiota. Esto es algo absolutamente revolucionario, es algo absolutamente natural, es pasarle a una persona su microbiota, su flora intestinal, a otra persona que tiene su flora enferma para que se cure. Se ha visto que la efectividad del trasplante de microbiota para curar la colitis pseudomembranosa es tres a cuatro veces más efectiva que los tratamientos convencionales. Posteriormente, se comenzó a usar para otro tipo de enfermedades, como las enfermedades inflamatorias intestinales, que son enfermedades autoinmunes, como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, la colitis indeterminada. Y se está viendo que a pesar de que hay tratamientos súper sofisticados, súper modernos para tratar estas enfermedades, el tratamiento que tiene mejor efectividad es el trasplante de microbiota. Es algo muy novedoso, pocos hospitales lo están haciendo de manera experimental, pero te recomiendo que si te gusta la medicina y te gusta leer acerca de la salud, que leas acerca de la microbiota. Vos ya sabés que yo tengo más de 10 programas especiales acerca de la microbiota, cómo se forma, cómo se altera la microbiota. Y de esta manera vas a aprender lo que es uno de los tratamientos naturales más revolucionarios en el tratamiento de enfermedades muy graves, que es el trasplante de microbiota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!